Por las piedras Que azulan las flores De la canta Tu pollero por la tarde gira Rompos de calor El arroz Como un trueno De follaje temporal En la tarde lenta y perfumada De nuestra ilusión Por la calle Que llega hasta el río Vos no volverás Ni la noche Que apunamos juntos Nuestro corazón Era rara Como un cuento De follaje temporal En la boca libre Que provoca mi recordación Vos me diste sin saberlo Sin quererlo Por amor El secreto Fuerte y delicado De toda pasión Paso ahora Por tu casa Por tu puerta Y tu balcón Y la hiedra Con su abrazo Soy la sombra De tus besos Para siempre Llevo el eco De tus pasos De ti en la perdiz Vos me diste sin saberlo Sin quererlo Por amor El secreto Fuerte y delicado De toda pasión Paso ahora Por tu casa Por tu puerta Y tu balcón Y la hiedra Con sobras Paso ahora De tus pasos Voy un quita Melodiosa Soy la sombra De tus besos Para siempre Llevo el eco De tus pasos De ti en la perdiz La yuguita misteriosa amanece junto al río, en sus aguas rebolinos llevan hojas de jacaranda. Aplausos